Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Cernan, residente del primer año de medicina de Urgeas y nos reúne hoy la revisión de un estado del arte muy interesante que es sobre el ácido tranexámico en el paciente con hemorragia. Cuando nosotros hablamos y profundizamos entonces en el cuento del ácido tranexámico vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que es la mortalidad o el origen de la idea de crear un medicamento o una molécula era impactar en la mortalidad que tenía la hemorragia postparto. Vemos que todavía para el 2017 sigue habiendo mucha mortalidad postparto principalmente en el continente africano y en los países del tercer mundo, pero extrapó el concepto a la época de la Segunda Guerra Mundial donde realmente fue que apareció el concepto de impactar en la hemorragia postparto a ver que eso todo tuvo origen en el país japonés. Y fue la doctora Okamoto que durante esa época de la guerra decidió generar un estudio y empezar una investigación en compañía de su esposo para impactar de manera positiva en la cantidad de muertes que había en el contexto de hemorragias postparto. Entonces, ella empieza su investigación y vamos a ver que por cosas sociales, porque era mujer, etc. A pesar de que se crearon principios moleculares y farmacológicos, no fue sino hasta el 2009 que se logró que se implementara el uso del ácido tranexámico por parte de equipos de ginecología. Ella pues ya finalmente muere en el 2016, pero conozco que su invento o su investigación tuvo unos resultados muy fructíferos y que impactó de manera positiva en lo que era en la sociedad. Incluso ella dio una frase muy interesante cuando le preguntaron qué pensaba de lo que ella había investigado y ella se atrevió a decir que yo sé que va a ser bueno, va a ser algo que va a ser eficaz y sin hacer ninguna investigación, yo conozco los resultados y es algo que vemos aplicado no solo en el concepto de la hemorragia postparto, o sea que fue un invento que trascendió realmente en la medicina. Para el año del 53, vemos cómo este fue un reporte muy interesante donde ya se había reportado una molécula, no era el ácido tranexámico como tal, pero sí tenía un principio protrombótico que era el ácido épsilon aminocapróico o como se conoce al ácido aminocapróico y era un agente que tenía acciones fibrinolíticas en el plasma, más que todo anidilíndico, derivado del aminoácido de la lisina y vemos cómo ya empiezan a describir un mecanismo ya basado en evitar que el plasminógeno no se convierta en el clavo activo de la plasmina y así evitar entonces que se destruya la fibrina, el fibrinógeno y algunos factores de regulación. También se empezó a determinar que los niveles sanguíneos de ese ácido aminocapróico tenían siendo alrededor de 13 miligramos por cada 100 mililitros y que tenía otros efectos aparte de los efectos protrombóticos como antialérgico, antiinflamatorio y teratogénico. Tenía un potencial teratogénico y se empezó a usar, pues le dio un amplio uso, no solo en la hemorragia posparto, sino en el sangraduro lógico en pacientes con trombocitopeña y epíxtasis. Pero al ser un compuesto de derivado orgánico, empiezan a ver cómo tiene un importante evento asociado a los eventos advermas que toda la hepatotoxicidad y empiezan también a reportarse eventos tromboembólicos, que es lo esperado obviamente, la hipotensión, el mar y la congestión nasal. Ya para el año 1962, vemos entonces cómo aparece la molécula 1-amindil ciclohexano 4, ácido carboxílico, o su abreviación AMCHA, que era 27 veces más potente que el ácido aminocapróico. Esto vendría siendo lo que hoy conocemos como el tranexam o el ácido tranexámico con su nombre genérico. ¿Qué era la diferencia entre estas dos moléculas? Principalmente el componente de los carbóltes tenemos que el ácido capriónico tiene un origen orgánico derivado de la alicina, pero que tenía molécula con tendencia lineal de sus carboxos. Mientras que el ácido tranexámico tenía un componente hexagonal. Y al ser gen sintético, pues se podía producir de manera más masiva y se podía esperar que produjera a lo mejor menos eventos adversos, a la vez que aporta mayorencia. Igualmente, se empezó su uso, o sea, se podía empezar a sintetizar en su uso oral e intravenoso. Entonces, recordemos que a nivel fisiológico nosotros tenemos un equilibrio procoagulante y ancoagulante. Cuando esa balanza se inclina a favor de alguno de los eventos, pues vamos a tener un ambiente propenso al desarrollo de trompos y fenómenos tromboembólicos y un fenómeno a favor de la balanza, a favor del estáticoagulante, pues con tendencia a la hemorragia. Entonces, es de esperar. Si nosotros agregamos una molécula a nuestro organismo que genera un potencial trombogénico, pues vamos a estar a favor del estado procoagulante y ahí es donde entra el mecanismo de acción del ácido tranexámico. Entonces, nosotros tenemos un trauma, un trauma inicial que hace bloquear estas moléculas, las PAI, que se determinan como inhibidores del activador del plasminógeno, se activa el TPA o el activador del plasmino tisular y se genera a nivel del plasminógeno un espacio donde finalmente se une la fibrina y tiene que generar la plasmina que va a ir a destruir el coágulo y esos depósitos de fibrina. Y cuando se destruye esa fibrina, vamos a ver que se producen varios residuos que tienen también un componente muy importante, como por ejemplo, el alfa-2-tiplasmina, el alfa-2-macroglobulina, la C1-esterasa inhibidora. Esto porque es importante, más que todo esta última C1-esterasa, porque es muy llamativo durante la realización de este estado del arte, cómo el ácido tranexámico ha usado o hay lugares donde lo usan como profilis o como tratamiento de ataque en las emergencias médicas de los pacientes con angioedema. Entonces, vemos cómo estos pacientes, el ácido tranexámico puede ser favorable para ellos y lo vamos a ver a charla. Entonces, nosotros usamos un agente antifibrinolítico, inyectamos o damos el ácido tranexámico y vamos a ver cómo se bloquea a nivel del plasminógeno espacio donde entraba la fibrina por ácido tranexámico. Entonces, ya tenemos plasmina. Y si no tenemos plasmina, pues tenemos una fibrina más estable, no se destruye un coágulo, por lo tanto, que dura más o puede estar más fijo en el área del trauma, a la vez que se liberen todos esos productos de degradación de la fibrina. Sería como el resumen de cómo actúa el ácido tranexámico. Esperamos entonces como cualquier medicamento que tenga reacciones adversas y hay dos grupos, la quise dividir en dos grupos. Las reacciones adversas que no son tan graves como la neurológica, principalmente el dolor de cabeza, la congestión a nivel gastrointestinal, las náuseas, el vómito, diarrea o dolor abdominal. A nivel músculo esquelético, pues va a aparecer la fatiga, el dolor de espalda, artralgias o dolor muscular y ñalgias. Pero, siendo estas las más comunes. Y vemos el otro espectro de las reacciones adversas. Son más raras, pero que pueden ser muy importantes y tener un hemoclínico. Entonces, tenemos la alteración visual, principalmente los cambios en la percepción del color o la visión borrosa, las convulsiones, la hipersensibilidad, que puede ser una reacción leve o moderada, como la urticaria y el prurina, o casos tan severos como la anafilaxia, que es un paso mediado por inmunoglobulina E, y los fenómenos bóticos. ¿Y por qué convulsiones? ¿Qué puede ser lo que genera que los pasos convulsionen? Realmente, se ha asociado también, es la molécula de la acción exámica y su similitud con la glisa y con el GABA. Entonces, al tener esa agilitud y bloquear los receptores de glicina y de GABA, vamos a ver que se genera entonces una disminución, ese impulso inhibitorio, predominándoles el estímulo excitatorio y que termine desarrollando un episodio convulsivo. Eso nos lleva a hablar de ese primer tema, de esa primera revisión. Fue un estudio chino, un estudio metanálisis, tipo metanálisis, que finalmente, después de evaluar los criterios de exclusión y exclusión, introdujo en su estudio casi algo más de 4.000 pacientes. Y ellos, lo único que quisieron evaluar acá fue la relación de la dosis del ácido tranexámico con la aparición de eventos convulsivos, y eso más que todo extrapolado a la cirugía cardíaca o las endarterectomías pulmonares. ¿Qué se encontraron ellos? Que era casi un factor de riesgo invencial cuando el paciente usaba dosis leves, moderadas o severas, definidas las dosis leves, o las que eran de 24 miligramos a 50 miligramos por kilo, las dos moderadas, cuando eran entre 59 miligramos por kilo, hasta 4 gramos y las dosis a las que incluían un bolo de 30 miligramos por kilo, más función durante la cirugía de 15 miligramos por kilo ahora. Y eso generó que se analizara y se encontrara que estos pacientes en prensis, mayor riesgo de convulsiones. Pero acá no vamos a hablar sino de la relación convulsión-dosis. También se empezó a determinar que esos pacientes con alto riesgo de convulsiones asociadas al ácido tranexámico tenían mucho que ver con estos factores de riesgo. Entonces, un bypass cardiovascular que durara más de 150 minutos o una cirugía cardíaca con cavidades abiertas por largos periodos de tiempo, la dosis alta del ácido tranexámico, la edad avanzada mayor a 75 años y las múltiples comorbilidades o mal estado de salud previo a la intervención. Y aparece la disfuncional como un factor de riesgo para también desarrollar eventos convulsivos. Entonces, debemos tener presente los niveles de creatinina sérica para nosotros ajustar la dosis del ácido tranexámico. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Pacientes con creatinina entre 1, 35 y 2, 8 vamos a con dosis de 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Esma dosis, pero espaciada cada 24 horas en quininas de 2, 8 y 5, 6 por encima de 5, 6 en ese mismo lapso de tiempo, 24 horas pero en cada dosis o sea 5 miligramos por kilo. En cuanto a las contraindicaciones, esto fue muy interesante porque vamos a ver que entre Estados Unidos y Canadá habían unos conflictos en cuanto principalmente al uso del ácido tranexámico en la hemorragia subaracnoidea y en la maturidad. Entonces, Estados Unidos decía yo no se lo pongo a los pacientes con hemorragia subaracnoidea pero me ha ido tratando pacientes con hematuria. En cambio, Canadá decía quiero ponerlo en los pacientes con hemorragia subaracnoidea pero me ha ido mal y los pacientes con hematuria me han hecho daño renal por patología obstructiva. Y las reacciones o las contraindicaciones que se compartían en ambos grupos digámoslo así las lesiones en piel los cambios en la visual y los fenómenos tromboembólicos. Entonces, basado en ese principio de ese conflicto aparece este estudio de los Países Bajos donde se evaluó principalmente un promedio de 280 pacientes y como su nombre lo indica el estudio ULTRA lo que buscaba era aplicar de manera ultra rápida la dosis de ácido tranexámico en pacientes con hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático y llevar como desenlace primario a seis meses una escala de ranking o cómo quedan esos espacios funcionalmente. Y se encontró con un resultado no estadísticamente significativo que no había diferencias entre los dos grupos que no había diferencias a favor del ácido funcional y los desenlaces finales del evento neurológico hemorrágico en los pacientes con el ácido tranexámico. Entonces, por ese lado todavía tenemos una evidencia amplia y que eso opte el uso del ácido tranexámico en estos pacientes. Tenemos la anafilaxia lesiones en piel como una contraindicación tenemos los cambios en la uveza también como una contraindicación pero entonces ¿qué sucede con los pacientes con trombosis no quirúrgicos con trombosis quirúrgica y qué pasa con la hematuria? Este estudio canadiense se basó en buscar el riesgo que tenían los pacientes de realizar trombosis pero pacientes con condiciones no quirúrgicas. Entonces, acá se incluyeron pacientes con semia leucemia mieloide aguda hemorragias de vidas digestivas hemorragia infranial subaracnoidea y lo que se determinaron fue buscar el riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos asociados al uso del ácido trámico y como vemos no hubo un desenlace en contra del uso del ácido tranexámico o a favor del desarrollo de eventos tromboembólicos. Sí los hubo pero con un resultado estadísticamente significativo a favor de que no se iban a aumentar. Vamos a ver muchos de los estudios es un desenlace secundarios incluyeron esa de los eventos tromboembólicos y muchos de los estudios de más peso están mostrando que no incrementa el riesgo de los tromboembólicos. Y por el otro lado está los estudios que hicieron en pacientes con riesgo rico y evaluaron los aspectos del uso del ácido tranexámico durante la cirugía. Entonces, este primer estudio que fue en un nido principalmente liderado por Inglaterra mostró que a favor del ácido tranexámico no se aumentaba el riesgo de fenómenos tromboembólicos durante las cirugías y se disminuyó el columno de hemoderivados post quirúrgicos casi en un tercio. Como vamos a ver más adelante en un estudio muy más referente que es el atacas que eso también pues se incluyó para realizar este meta análisis. Por otro lado está este estudio que es muy interesante que fue una situación sistémica también del Reino Unido mostró no sólo que el ácido tranexámico disminuía las transfusiones sino que demostró que dosis mayores a un gramo en los pacientes tenían riesgo de sangrado post quirúrgico o que eso durante la cirugía cardiovascular en la dosis mayor a un gramo no mostró ser inferior a dosis más alta de ácido tranexámico pero sí se asociaba entonces a más dosis con eventos convulsivos entonces desde acá podemos un punto de partida que el ácido tranexámico de un gramo es la que va a mostrar una eficiencia mayor y qué sucede entonces con la hematuria va a depender mucho del foco de la hematuria porque por ejemplo este estudio una vez ya lo habíamos nombrado en una reunión que hicimos del enfoque del paciente con hematuria nos habla de los pacientes con hematuria baja a nivel de la vejiga y ellos ¿qué hicieron? cogieron un grupo de pacientes y los dividieron en dos unos les hicieron irrigaciones de solución salina mezclada con ácido tranexámico y el otro fue un placebo y que se mostró que los pacientes tenían unos niveles de hemoglobina en 24 horas después de la intervención muy parecidos y sin un desenlace de un cambio estadísticamente significativo sin embargo la duración de la hematuria disminuyó la necesidad de transfusiones disminuyó y también la cantidad de líquido que se hizo para la irrigación mientras resolvía la hematuria también resolvió y los conteos o la presencia de glóbulos rojos o hematuria en el uroanálisis pues disminuyó el valor de la micro hematuria no tanto de la macro hematuria entonces vemos que podría usarse y es una recomendación que uno podría decir que tiene un nivel de evidencia moderado pero que sucede entonces con la maturia más alta la que es de origen renal y ahí es donde aparece pues como un punto de inflexión porque hay dos reportes de casos o nos reportan dos casos realmente de interés uno fue el americano el otro fue el canadiense entonces unos decían vea nosotros teníamos un paciente con enfermedad poliquística renal y ese paciente tenía una hematuria mente para la vida nosotros usamos el ácido tranexámico y eso abolió que el paciente llegara a necesitar nefrectomía el problema es que después hizo una obstrucción y necesitó manejo quirúrgico con estén el otro caso dijo no nosotros también tuvimos pacientes con ese caso de quistosis renal pero nos fue muy bien y nos mejoró la hematuria no hubo renal y no reportamos que ese paciente también hubiera hecho fenómenos tromboembólicos entonces buscando la relación del renal y el uso del ácido tranexámico aparece este estudio que nos dice que fue un estudio más o menos de 340 pacientes en donde se incluyeron pacientes que tenían o se sometieron a nefrolitotomía percutánea que pudiera justificar de pronto una hematuria de origen alto renal uretral uretral perdón y resección transurente próstata o sea que estaría más asociada con una hematuria baja lo que buscaron en la literatura y en las bases de datos pues de MLA y MBEIS etcétera fue esos que cumplieran esos criterios y sólo vieron que dos estudios no reportaron como el momento puntual de inicio del ácido tranexámico pero en ninguno de los estudios se pudo mostrar una asociación directa con el ácido tranexámico y la enfermedad renal aguda de origen ocivo entonces por ese lado falta evidencia a la luz de lo que se pudo encontrar para la realización de esta revisión pero si podemos concluir que debe ser beneficioso para manejar una maturia y cada caso puede ser evaluado de manera aislada ya para el 2.10 aparece el resultado del estudio CRASH nosotros que es un estudio referente para nosotros en el contexto del trauma y el impacto que tuvo ahora determinar la disminución de la mortalidad por sangrado el estudio CRASH grande incluyó 4 países 40 países casi 270 aproximadamente 260 hospitales para un total de 20.200 pacientes eso duró 5 años lo que ellos incluyeron acá fue cogeron los pacientes que tenían una morria amenazante para la vida o sea presentaban al servicio de urgencias con presiones menores a sistólicas de 90 o frecuencia cardíaca mayor a 110 o consideran pacientes que tenían un riesgo de hemorragia significativa de las 8 horas de la lesión aplicando el ácido tranexamo en un periodo ojalá no mayor a 3 horas después del evento y como desenlaces secundarios pues iban a evaluar costos necesidades transfusión cirugías y también la necesidad de anivados el estudio CRASH sabemos pues que fue muy grande de acá aquí se mostró uno de los segmentos de la estructura del programa CRASH donde como se podrían aleatorizar los pacientes usando los telefónicos o usando información pues que se diligenciaba y que nos mostró el estudio CRASH pues vemos inmediatamente en esta gráfica de barras que los números de muertes en los días después del uso del ácido tranexámico estuvieron a favor del ácido tranexámico diminuyendo la mortalidad de los pacientes o del grupo de los pacientes que se manejó con ácido tranexámico entonces vemos que realmente el resultado que tuvo una significancia estadística fue la causa de la muerte por grado y que no impactó o no hubo un desarrollo o cambio estadísticamente significativo en la muerte por otras causas como lesión vascular o oclusión vascular falla multiorgánica y otras usas en conclusión la mortalidad de los pacientes con sangrado que se les aplicaba el protocolo de ácido tranexámico de un gramo en 10 minutos y después una infusión de un gramo en 8 horas impactaban la mortalidad con hallazgos estadísticamente significativos eso se dice entonces con los eventos tromboembólicos entonces vemos que afortunadamente no hubo un desenlace estadísticamente significativo a favor de que aparecieran eventos tromboembólicos asociados al uso del ácido tranexámico y que impactó también en el consumo de hemoderivados si bien no tuvo un desenlace con significancia estadística pues si comparamos los grupos el del ácido tranexámico y el del placebo nos tiene que llamar la atención acá que hecho menor el requerimiento de hemoderivados en el grupo del ácido tranexámico y algo también muy interesante es que vamos a estos pacientes acá se empieza a determinar que acá en este en este en el trauma craneal vamos a ver que no tuvo un desenlace estadísticamente significativo pero si comparamos los dos grupos vemos que los pacientes que tuvieron un acránio encefálico y estuvieron expuestos al ácido tranexámico se morían menos se morían menos pacientes con en el grupo placebo que fue un hallazgo estadísticamente significativo pero muy seguramente este fue el punto de origen que nos va a desarrollar posteriormente el estudio CRASH-3 que vamos a hablar más adelante en esa misma época en esa misma día de tiempo aparece entonces el estudio del heavy menstrual bleeding y ellos empiezan a ver cómo entonces las mujeres que tenían un sangrado menstrual masivo definido como más de 80 mililitros por menstrual que impactaban la condición física emoción social de la paciente o sea afecta la calidad se podría haber beneficiado un resultado significativo en cual uso del ácido tranexámico es de 1.3 gramos día oral tres veces al día por cinco días en los primeros ciclos seis ciclos menstruales y se impactó no sólo en el volumen del sangrado sino también en su calidad de vida entonces fue un estudio a la luz de la evidencia funciona pero que lastimosamente no incluyó en el en la población de estudio pacientes que tenían historia de fenómenos tromboembólicos entonces eso hace que su recomendación no sea la más fuerte para a la hora de reproducirla a la población en general igualmente no se conoce con los pacientes y las mujeres que están los anticonceptivos orales y ya finalmente aparece en el 2010 un estudio que en esta línea de tiempo el 2010 y el 2017 un estudio muy extenso fundamental que fue el origen de la creación del ácido tranexámico que fue el estudio con una cantidad de población muy similar a la del crash con la ventaja que como incluía países del medio oriente pues allá de mayoría era después de los 16 años vivimos la dosis de un gramo de ácido tranexámico en las pacientes que tenían el sangrado el sangrado o la hemorragia postparto y se metían la dosis y 30 minutos después volvían a sangrar o en las próximas 24 horas empezó a actuar en la mortalidad de las pacientes por hemorragia postparto solo se usó como desenlace primario la hemorragia postparto sino también hemorragia en el contexto de histerectomía en los 42 días posteriores al parto y tuvo unos desenlaces a favor con resultado estadísticamente significativo y también pudo concluir que ácido tranexámico tiene un valor y un impacto demostrado por estadística si usa antes de 3 horas que es una terapia que está como vemos acá en el gráfico forest plot entonces ¿qué sucedió con los eventos trombólicos? vamos a ver que se impactó entonces en la muerte con un resultado ópticamente significativo y no impactó en otras cosas de muerte y por otro lado también redujo la cantidad de parotomías necesarias para corregir el sangrado aunque también mejoró el manejo de suturas del uterino o el manejo con suturas a nivel del útero por la hemogia no hubo una diferencia estadísticamente significativa respecto a otros procedimientos como la ligación de las arterias la embolización de los vasos uterinos o el taponamiento intrauterino pero comparamos esta población respecto a la del placebo vamos a ver que era menor entonces acá también tenemos que tener presente que el ácido tranhexámico puede tener un papel mucho más allá de lo que es el control de la hemorragia posparto ya para el 2011 vemos que la organización media de la salud ve que riesgo beneficio estos pacientes se benefician del uso del ácido tranhexámico y lo vuelve un medicamento esencial llegamos entonces al estudio ATACAS que para mí pues por lo que pude revisar es un estudio de adherencia en el contexto del uso del ácido tranhexamico en los pacientes de cirugía cardíaca y acá aparece un suceso muy importante y es que a mitad del estudio tuvieron que disminuir la dosis del ácido tranhexámico de 100 miligramos por kilo a 50 miligramos kilo porque los pacientes seleccionados para el ácido tranhexámico estaban acumulando entonces vuelve y se refuerza el concepto de que la dosis es depende de generar convulsiones en estos pacientes sin importar a la cara pero mostró desenlaces muy favorables al uso al momento de usar el ácido tranhexámico entonces en el desenlace primario estos pacientes notaron su mortalidad por eventos tromboembólicos y hablando pues del infarto de la isquemia mesentérica de la falla renal entonces vemos como el ácido tranhexámico se vuelve un medicamento que puede ser seguro en el contexto de los pacientes en el posoperatorio de cirugía coronaria y vemos también como dentro de los desenlaces secundarios tampoco hubo unos resultados estadísticamente significativos principalmente en disminuir las tasas o la frecuencia de cirugías o reintervención desarrollo de hemorragia que comprometiera la vida y taponamio cardíaco principalmente por hemorragia asmares y como también impacta entonces en la cantidad de hemorragia que los pacientes iban a necesitar en el posoperatorio lo que se tradujo también en resultados estadísticamente significativos con una P menor al 0.005 en la estancia hospitalaria y en el temprano ya para el 2018 y el 2019 basados en los hallazgos de estudio ultra que solo evaluó la hemorragia subaragüeada desde el punto de vista de la hemorragia de origen aneurismático se hizo este estudio nacional rabdomizado y lo que ellos buscaron el estudio TIC2 fue evaluar más o menos 232 mil pacientes 2300 pacientes que sufrieran de hemorragia cerebral no traumática no arismática o sea el propio SB hemorrágico y lo evaluaron igualmente con la escala ranking modificada y los resultados funcionales de los pacientes a los que se les manejó ha sido tranexamico en función ocho horas dentro de las ocho horas inicio de los síntomas fue confirmar por tomografía que tenían pues una hemorragia cerebral y este resultado igualmente a lo que mostró el estudio ultra mostró resulta estudios pues que no son estadísticamente importantes a la hora en otros definir si vamos a usar uno de la ciudad tranexamico a estos pacientes porque grupos de la escala de función que ellos evaluaron no hemos una diferencia estadísticamente significativa y tampoco pues que se impactara de manera favorable en clase funcional incluso vemos acá que con esta escala funcional ubica de ranking le fue mejor al grupo placebo que al grupo del ácido tranexamico pero en los estudios secundarios o de desenlaces secundarios el estudio algo muy importante y fue pacientes con la hemorragia cerebral de origen digamos le no aneurismático tuvieron a favor de la control de la presión de alcistólica menor a 170 milímetros de mercurio desenlaces mejores sea que acá nuevamente aparece el concepto que hay que investigar para generar más invasión y se genera entonces el principio que nos lleva a un estudio que es el TRAC2 donde las rápidas controles de presión arterial van a disminuir o van a impactar de manera positiva a pacientes con hemorragia cerebral entonces vemos acá este resultado pero ya pues hablaremos en otro espacio de ese estudio finalmente para el 2019 vemos cómo aparece entonces el resultado y el estudio del TANELAO CRASH-3 y qué fue lo que hizo el estudio CRASH-3 lo que hizo fue coger 12 mil 700 pacientes aproximadamente eso fue 29 países evaluar el ácido exámenico que cumplían los pacientes con trauma cráneo encefálido y que no fueran a tener otra hemorragia asociada al trauma entonces cogieron los pacientes que tenían criterios de inclusión lo más fácil es resumir los que no se incluyeron o sea Glasgow menor a 3 y los que no tenían respuesta pupilar y se encontró que los pacientes a los que se les aplicaba el ácido exámenico en menos de 3 horas y cumplían criterios de TEC leve y moderado tenían un desenlace mucho más favorable por lo que los resultados mostraron a favor del uso de esta terapia el uso del ácido exámenico y por otro lado cuando los pacientes tenían reactividad pupilar principalmente de ambas pupilas también les muy bien pero como vemos ahí debajo cuando no había ningún tipo de reacción pupilar en ninguna de las la terapia estuvo y esto ha explicado clínicamente o fisiológica porque muy seguramente el paciente estaba cursando con otras condiciones más allá de la como el edema cerebral y la herniación entonces vemos que es un estudio que mostró que iba a impactar de manera activa en los pacientes con TEC y en esta curva de la derecha vemos que más rápido se aplicara iba a ser mucho mejor resultado de esos pacientes más no tanto en los pacientes con TEC se ve entonces se concluyó los pacientes que usan el ácido se les aplica el ácido tranexámico en tiempo menor a tres horas les iba mejor que después de tres horas y la dosis de 10 miligramos en 10 minutos con un gramo de infusión en ocho horas era la dosis que se usó para este estudio acá les comparto la plantilla como la que se usó para determinar o titular el origen del diente y todos los puntos y viñetas que se usaron durante este estudio que trajo muy buenos resultados a la hora de nosotros definir el uso del ácido tranexámico en el TEC y nos llega el 2020 y con ello nos llega el estudio HALTI que es un estudio que evaluó de manera también muy completa más o menos 12 mil pacientes de 164 hospitales 15 países la funcionalidad del ácido tranexámico en los pacientes con sangrado digestivo alto y bajo porque ya teníamos resultados de estudios muy buenos y muy gruesos en resultados estadísticos entonces uno esperaría que el paciente con hemorragia digestiva también se beneficiara del ácido tranexámico pero lastimos que sabemos que esto no fue así ¿y por qué? porque ellos tuvieron como desenlace primario evaluar la muerte en 24 horas por sangrado a 5 días y 20 días pero igualmente el resangrado en esos mismos periodos de tiempo y vemos como el grupo a los que se les dio el ácido tranexámico no fue diferente los resultados respecto a los del grupo placebo y no hubo resultados pues que fueran místicamente impactantes y por el otro lado vemos que los pacientes en cuanto al sangrado y la muerte no fue tampoco un resultado favorable y los eventos tromboembólicos si se aumentaron en estos pacientes así como el desarrollo de las convulsiones ¿qué fue lo que sucedió en este estudio? ¿o por qué puede haber sucedido este tipo de desenlaces? porque la evaluación de este estudio era primero una acción muy anciana con muchas comorbilidades y el 7% tenía cáncer por otro la hepatopatía los pacientes con 40 por todos los pacientes con hemorragia digestiva que hicieron en este estudio tenían hepatopatía como la cirrosia y sabemos que en esos pacientes la fibrinolisis pues puede estar lo mismo que la función plaquetaria la cantidad plaquetaria y hay más riesgo tromboembolia asociado también al cáncer y a las dosis altas que estaban usando en este estudio entonces vemos como los dientes que se llevaron al grupo del atlonexámico tuvieron desenlaces más desfavorables cuanto a eventos tromboembólicos principalmente la trombosis venosa de miembros inferiores y tromboembolismo y asimismo el desarrollo de convulsiones ¿por qué tenían ellos o por qué si usted estudió dosis más altas de ácido tranexámico? lo que ellos decían era que los estudios de ácido tranexámico en trauma sí mostrar que el sangrado se controlaba más fácil y se impactaba de mejor digamoslo de una mejor manera la mortalidad por sangrado pero porque un trauma o en el hemorragia posparto determina el inicio de la hemorragia de una manera más oportuna no así no tanto así con el sangrado digestivo el paciente puede llegarnos al servicio de urgencias y ya haber pasado incluso días de que él ya tenga una hemorragia establecida entonces se descoge el estado de la fibrinolisis por eso se sometieron estos pacientes a dos más altas estamos hablando de un gramo diluido en 100 mililitros para pasarlo en 10 minutos y después de eso 3 gramos en un litro para llevarlo a 24 horas y vemos los desenlaces que estuvo entonces este año por ahora entonces concluimos que el ácido tranexámico a la luz de la isia no detiene una recomendación fuerte para manejar el sangrado digestivo tanto alto como bajo y en el 2020 igualmente vemos cómo se quiso realizar ese estudio ya basándonos en los desenlaces del estudio woman del estudio crash del estudio atacas cómo se comportaban los pacientes oncológicos más que todo con cáncer de origen hematológico en el control del sangrado entonces aparece el estudio atrit o el atrit real y lo que hizo el atrit fue recoger más o menos 350 pacientes que tenían leucemia aplasia médula ósea que tenían también ese quimio o a la propia enfermedad pero que tuvieran menos de plaquetas en los últimos cinco días les dio tratamiento al rural algunos venoso con ácido tranexámico 1.3 gramos oral para los pacientes cada 8 horas por 30 días y a los otros les dio 21 gramos igual cada 8 horas por 30 días y la idea es evaluar el impacto en la escala de la organización mundial de la salud para la hemorragia y que no escalara por encima del grado 2 pero se encontró que no había un resultado estadísticamente impactante positivo o a favor del uso del ácido tranexámico respecto al grupo placebo y que se disminuyera la progresa la escala de sangrado más allá del 2 y esto tiene mucho que ver con la funcionalidad plaquetaria que tienen estos pacientes entonces ellos tienen plaquetas pobres deficientes que están no solo reducidas en cantidad sino en funcionalidad y vamos a ver entonces que eso también hace que el coágulo sea muy friable pero tuvo un resultado secundario que confirma lo que ya nos han confirmado los otros estudios y es que estos pacientes ni siquiera se les trombosaba a los catéteres por donde les hacían quimio o sea que se descartaron los eventos tromboembólicos se descartaron riesgos de trombosis asociados al cáncer pero no se puede dar una recomendación fuerte a favor en cuanto al uso del ácido tranexámico en los pacientes que tienen algún tipo de esta condición y ya tenemos entonces un artículo reciente que es el estudio patch que salió este año creo que fue el mes pasado sí es el mes pasado y lo que no se va a este estudio fue el impacto que tenía el ácido tranexámico en los pacientes con trauma severo pero en el ámbito prehospitalario igualmente ellos lo que quisieron evaluar acá fue el resultado del arte funcional de los pacientes cuando se iban para la casa en resumidas cuentas porque tanto el crash como los otros estudios no evaluaron eso ellos decían impactamos en mortalidad el paciente no se va tanto si usa ácido tranexámico pero no sabemos cómo se está yendo para la casa entonces en este estudio con un punto de corte a nivel de esta escala modificada de Glasgow dijeron todo lo que sea hacia la izquierda amarillo y rojo pacientes con una mala clase funcional o pésima de estados vegetativos y muertos y hacia la derecha los que van a tener un resultado más favorable y funcional diferencias grandes que en el grupo placebo aparecieron más pacientes con tendencias a estados vegetativos pero realmente eso no tuvo ninguna significancia a la hora de comparar las dos poblaciones pero que si llamó la atención es que no se pudo impactar con un resultado estadístico en la sobrevida de esos seis meses entonces nos dicen vea no una diferencia entre los dos grupos en cuanto al porcentaje de pacientes que viven con un resultado funcional a los seis meses y encontramos que por las cien pacientes cuatro pacientes sobrevivían a favor del uso del ácido tranexámico pero eso fue como algo muy parecido al desarrollo que mostró el estudio pero su funcionalidad no se logró impactar llegando hasta seis meses y finalmente concluyen que si el estudio hubiera sido longitudinal y fuera más allá de seis meses lo más seguro es que si hubiera mostrado los desenlaces mejores porque haciéndole seguimiento a los pacientes vieron que después de seis meses es mejor que a los cinco meses que es lo esperable es cierto pero entonces hasta ahí llega ese estudio pero entendemos que el uso del ácido tranexámico se impacta en la mortalidad en cuanto a lo que es el desenlace de la muerte entonces después de evaluar todos esos estudios que concluimos hay tres estudios que nos dan con alto nivel de evidencia usar el ácido tranexámico primeras tres horas impacta en la mortalidad que son el estudio woman el estudio crash dos y el estudio crash tres que tiene alta evidencia los mismos más el estudio atacas que es el uso del ácido tranexámico en la cirugía cardiovascular entonces en el woman un gramo de ácido tranexámico diez minutos si el sangrado continúa después de treinta minutos o reinicia en las próximas veinticuatro horas damos una segunda dosis del ácido tranexámico en el crash dosis un gramo y ve en diez minutos luego una hora en infusión por las siguientes ocho horas y el estudio atacas dosis de cincuenta miligramos por kilo en treinta minutos y durante la intervención quirúrgica que vimos que tiene evidencia moderada entonces el estudio del sangrado menstrual el manejo del sangrado menstrual abundante con el ácido tranexámico oral el estudio TIC2 que es el que habla de la hemorragia subaracnoidea norismática con dosis de un gramo y veintidies minutos luego un gramo en las ocho siguientes horas por infusión el manejo de la epístasis sigue siendo evidencia moderada y esto lo extrapolan a que las dosis son muy liberales porque es uso tópico muchas veces lo que se hace es impregna gasa que se pone en el lugar del trauma o con el que se hace el taponamiento entonces tiene evidencia pero no es evidencia de alta calidad el manejo del von Willebrand sabemos que estos pacientes se pueden beneficiar bien con la dosis de 20 miligramos por kilo en el control de hemorragias la evidencia o la luz de la evidencia que encuentro para este estudio no hay estudios de peso grandes que pueda uno usar a esto la hemoptisis y este estudio es muy interesante porque en el manejo de la hemoptisis aparece ese estudio controlado rabdomizado donde se usaron una ampolla o dos un 500 miligramos o un gramo de ácido tranexámico nebulizado en 5 a 10 centímetros de solución salina cada 8 horas por 5 días era como la terapia mínima y miren los resultados que nos ha dado son resultados que a la luz de una interpretación uno diría uff funcionan y es un estudio que si bien tuvo un grupo poblacional muy pequeño fue un grupo de 50 personas divididos en dos grupos incluyó todas las causas posibles de hemoptisis POC bronquiectasias neumonía cáncer y causas desconocidas y que nos mostró este estudio que el porcentaje de pacientes a los que se les detenía el sangrado era más rápido en los pacientes del ácido tranexámico nebulizado que el volumen en centímetros por 24 horas de sangre espectorada era mucho más rápido y disminuía más en los pacientes con ácido tranexámico o sea disminuía más rápido aunque se mantuviera en el tiempo y el porcentaje de pacientes que iban a requerir movimientos miren que pues prácticamente según esto ninguno respecto a los del grupo placebo y los días de duración de la hemoptisis el que era más rápido de resolución en los pacientes con el grupo expuestos al ácido tranexámico entonces este estudio nos debe hacer inquietar sobre la necesidad de estudiar más y realizar otros ensayos con una capacidad de validez externa mucho más grande y poder concluir que lo vamos a usar de manera segura y ellos concluyen que durante la realización de este estudio no hubo reportes de eventos adversos definidos como convulsiones o eventos tromboembólicos ¿qué tiene bajo nivel de evidencia para esta durante esta revisión? tenemos baja evidencia entonces el usar el ácido tranexámico en los pacientes consangrados por cáncer hematológico como la leucemia mieloide aguda o la promielocítica aguda ¿sí? vemos que ellos no solo afecta la parte del sangrado sino también la calidad plaquetaria y muchas veces también ya van a tener un compromiso hepático en cuanto al melasma hay estudios que reportan que los dientes con uso de ácido tranexámico mejoran el índice internacional de CV de melasma no se asocian eventos tromboembólicos pero son estudios pequeños que no tienen igualmente una validez externa como para justificarlo muy seguramente otros de urgencias pues poco vamos a usar eso para tratar las lesiones de la piel y luego y para cerrar el estudio que encontré sobre el uso del ácido tranexámico en los pacientes que tienen angioidema hereditario por deficiencia de la C1 inhibidora lo que plantean acá es que pues estos en Inglaterra tienen una estructuración y ya tienen esos pacientes por lo que les hacen un seguimiento profiláctico con el ácido tranexámico y cual sería algún tipo de procedimiento al paciente ellos le aumentan la dosis 48 horas antes y 48 horas después del procedimiento para evitar que entre en crisis de angioidema obviamente asociado a otros tratamientos pero falta pues evidencia respecto a eso para nosotros subir el nivel de evidencia de ese tratamiento respecto al uso del ácido tranexámico era lo que tenía para compartirles en este estado del arte que va atento muchas gracias SID번àixámico SID번 Commissioner con permiso con el cambio de deseo para los infor näure sent Лю devil la es